Hola familia, hoy vamos a hacer un estudio acerca de la burbuja inmobiliaria que va a explotar en el 2021 igualita a la burbuja que estaba creada en el 2006. ¿Por qué? Porque todo el mundo sigue hablando del tema. Y hoy vamos a hablar en 13 aspectos diferentes de un estudio que dice Michael Suber acerca de documentación del MBA, del Buró de Censo de Estados Unidos, de FHA y de todas las instituciones que tienen que ver con el mercado inmobiliario comparando el año 2006 y el año 2021. Y vas a sacar tú tus propias conclusiones al final del video de si se va a repetir la historia o no. Antes de empezar, mi nombre es Joaquín López. Soy un amante de la finanza, pero en especial de los bienes raíces. Si esos temas te interesan, dale like y suscríbete al canal. Y si necesitas un realtor o un prestamista en cualquier parte del país, me encantaría poder ayudarte. Mi información va a estar en la descripción del video. Puedes enviarme un mensaje y comenzamos desde ahí. Vamos a empezar el video. Y el aspecto número uno en el estudio de My Suber es el inventario a nivel nacional. En el 2006 había 3.7 millones de propiedades. En el 2021 hay 1.3 millones de propiedades. Por lo tanto, hay mucho menor inventario que cuando había en el 2006. Y cuando hay mucho menor inventario, no importa la relación con la demanda, siempre va a haber más competencia. Y al haber más competencia, mayores los precios. Y como hay menos propiedades, esa demanda que hay tan alta, puede comerse cualquier crisis que pueda venir. Ya que las propiedades que salgan al mercado, como el inventario es tan bajo, esa demanda va a suplirla. El aspecto número dos, la apreciación nacional de tres años anteriores. En el 2006, como todos ustedes saben, se infló una burbuja muy grande. Ya que a nivel prácticamente internacional, todas las instituciones, todos los inversores estaban comprando mortgage-backed securities. Y esto hacía que hubiera mucha fluidez en el mercado inmobiliario. Se hicieron miles de miles de miles de nuevas propiedades que no tenían la demanda suficiente como para suplir tantas nuevas construcciones. Y hubo una apreciación de 48% de los precios de las propiedades que seguían subiendo. En el año anterior, 2021, hubo una apreciación muy, muy alta de 24%. Realmente no es normal. Lo normal de la apreciación de una propiedad es de entre 3 a 5% anual. O sea que 24 sigue siendo muy alto, pero no comparado con la del 2006 de 48%. También la tasa de interés para las hipotecas con 20% de depósito era de 6.41% a intereses fijos. Eso es sin ni siquiera tener en cuenta los intereses variables que vamos a verlos más adelante. 6.41% era la tasa de interés y hoy está en 2.88%. Como ustedes bien saben, como se tuvo que frenar la economía, la Reserva Federal tuvo que bajar el Treasury Yield, que es uno de los mecanismos que utilizan para volver a reiniciar o para estimular la economía. Además de todo el Quantitative Easing, que es toda la impresión de dinero que hacen, una de las maneras que hacen para estimular la economía es bajar el Treasury Yield. Y al bajar el Treasury Yield, las tasas hipotecarias bajan. Y por eso tenemos 2.88% de tasa de interés de hipotecaria. En el 2006 era 6.41%. Por lo tanto, los intereses eran muy altos y los pagos mensuales eran muy altos. Y entonces, el cuarto punto, personas de 31 años, que según el Buró de Censo de los Estados Unidos, es la edad promedio del primer comprador o de la familia del primer comprador, 31 años, habían en el 2006 3.1 millones de personas con 31 años. En el 2021 hay 4.2 millones de personas, o sea, 25% más que lo que había en el 2006. Eso significa mayor demanda de personas queriendo comprar. Solamente por esa edad de 31 años, que es la edad promedio para primeros compradores. Eso significa mayor demanda. Y dijimos anteriormente que hay menor inventario. Entonces, el porcentaje de hipotecas con Adjustable Rate Mortgage o ARM, como lo pueden haber visto en otros lugares, que son las tasas de intereses que se regulan con respecto al mercado. No son fijas para la hipoteca completa de 15 o 30 años, sino que se regulan con el Treasury Yield que haya en el momento en el que estás pagando la hipoteca mensual. Bueno, la cantidad de hipotecas que se hicieron con ARM en el 2006 fue el 50% de las hipotecas realizadas ese año. Y para los que son más o menos seguidores del mercado inmobiliario, me imagino que ya saben, ya son conocedores de que los préstamos con ARM son uno de los puntos principales que realizaron la explosión de la burbuja inmobiliaria, ya que las hipotecas estaban dadas con un DTI basado en un Adjustable Rate Mortgage que le permitía a las personas hacer el pago durante dos años con la promesa de que las propiedades siempre van a seguir apreciándose. Mira cuánto has generado en el último año. Lo único que tienes que hacer es, de aquí a dos años, cuando se te vaya a poner la tasa de intereses fija alta, refinancias. Y de esta manera vuelves a tener una tasa cómoda. Eso era lo que se le decía en aquel momento a los clientes. Y las hipotecas tuvieron un 50% de estos intereses. Adivina cuál es la tasa, el porcentaje de hipotecas que se dan hoy con ARM, con Adjustable Rate Mortgage. Es de 2.2%. Bajamos de 50% a 2.2%. O sea que tenemos un mercado hipotecario mucho más saludable. Mucho más saludable. De 50% a 2.2%. El porcentaje de hipotecas con amortización negativa o Interest Only, que es otro de los puntos que hicieron la explosión de la burbuja inmobiliaria en el 2006. Eran de 14.4% la cantidad de hipotecas que se dieron con este tipo de amortización negativa. 14.4%. ¿Sabes cuántas hipotecas se dan en el 2021 con este tipo de amortización negativa? 0%. No hay. Por eso es que se dice tanto de que se dieron préstamos con requerimientos predatorios. Malos préstamos. Se trataba de darle dinero a todo el que respiraba y por lo tanto los requerimientos bajaron. Y eso dio como consecuencia que personas que no podían comprar, compraran y eventualmente no pudieran pagar. Eso es lo que se llamaba también las hipotecas subprime, que eran hipotecas de baja calidad. Otro aspecto es los compradores en efectivo. Las personas que tienen cash, que tienen efectivo e invierten en el mercado inmobiliario. En el 2006 era un 9% de todas las hipotecas que se compraban, o no de las hipotecas, sino de las propiedades que se compraban. El 9% era comprada por cash buyers o personas que compraban con efectivo. Adivinan cuánto es en el 2021. 33%. ¿Por qué? Porque hay muchos más altos requerimientos para hipoteca, que es bueno para el mercado, porque eso hace que las hipotecas que andan rondando en el mercado son más seguras que en aquel momento. Y lo otro es que los inversores, que son la mayoría de las personas que tienen efectivo para comprar propiedades, están seguros en el mercado de hoy. Y por lo tanto, 33% de las propiedades compradas hoy son en efectivo. El otro punto es el pago del principal más interés con una hipoteca comprada con un depósito de 20 años. En el 2006, ese pago más interés era de $1,221 dólares como promedio en los Estados Unidos. Adivina cuánto fue en el 2021 con los intereses tan bajos que tenían. Esa tasa de pago de principal más interés, $959 dólares. ¿Por qué? Porque hay deuda barata y muchos mejores requisitos para esos compradores. El ingreso anual de la familia promedio en los Estados Unidos en el 2006 era de $59,600 dólares. ¿Adivina de cuántos en el 2021? $79,900 dólares. O sea que no solamente el pago principal cuando se calcula con las tasas de intereses bajas de hoy es menor que en el 2006, sino que la familia promedio está haciendo mucho más dinero que el que hacía en el 2006. Eso significa que el DTI es mucho más bajo. Por lo tanto, es un mercado más seguro el de hoy que el del 2006. Vamos a continuar en el estudio de Mike Super. El crédito promedio de las hipotecas brindadas en el 2006 era de 633 puntos. O sea, no eran para nada créditos excelentes. ¿Adivina cuál es el crédito promedio de las hipotecas dadas en el 2021? $786 dólares. Perdón, $786 puntos. Como bien saben, los que están comprando hoy en el 2021 son personas que llevan su situación financiera mucho mejor preparada y por lo tanto tienen un DTI más bajo, tienen menos deudas, mayores ingresos y pueden darse el lujo de comprar con más efectivo en el depósito, con más earnest money, de no tener que hacer inspecciones, no tener appraisal y nada de eso porque tienen educación financiera y han tenido cuidado de su situación económica. Y uno de los aspectos que lo refleja es el crédito. Aunque esa es una discusión muy grande, este es uno de los aspectos que lo refleja. Un crédito mucho más alto que el crédito promedio de las hipotecas que se dan en el 2006. Como bien sabemos, en el 2006 solamente con poder respirar, a ti te daban un préstamo. Familia, en el 2006 los banqueros inflaban tu salario y decían Ok, tú haces realmente $50,000, vamos a decir que tú vas a proyectar $80,000 porque vas a empezar un negocio nuevo. Y te daban una hipoteca basada en eso. ¿Por qué? Porque había mucho dinero. Y el banco, el dueño del banco le estaba diciendo Tenemos dinero de los inversores que hay que soltarlo, hay que dárselo a los consumidores para que tengan su hipoteca. Y todo el mundo tenía confianza en el mercado inmobiliario, pero estaba inflado. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, como no había muchos requerimientos, los requerimientos eran muy bajos, el crédito promedio era 633 puntos y el de hoy es de 786. Personas más preparadas. La renta promedio de apartamento en el 2006 era de $719 dólares. ¿Por qué? Porque había muchas, muchas propiedades. La renta promedio de apartamento en el 2021 es de $1104 dólares. ¿Por qué? Porque a la misma manera, de la misma manera que hay escasez de propiedades en venta, hay escasez de propiedades de renta. Y ese es uno de los aspectos que estamos tratando de hablar todos los días en los videos por los cuales hay que invertir en bienes raíces porque las rentas siguen subiendo incluso sin importar la situación económica. Y tú, si tienes una hipoteca de interés fijo, tu pago mensual de hipoteca va a ser fijo y por lo tanto, todos los años tu flujo de caja positivo va a ser más grande y más grande y más grande. Vamos a continuar. La renta promedio de vivienda, que es un tipo de propiedad que tiene mucha mayor demanda, era de $937 dólares y la renta promedio de vivienda en este 2021 es de $1,463 dólares. Mucho más alta por lo mismo que hablamos anteriormente, de que la renta continúa subiendo. El tipo de mentalidad de los bancos. Este es uno de los puntos más importantes de todos que deberíamos tener en cuenta. Los bancos en el 2006 tenían mucho dinero en la bóveda por parte de los inversores que querían invertir en los mortgage-backed securities que estaba dando por los beneficios de toda la reestructuración que se hizo con los bienes raíces. Y como habían tantos inversores poniendo dinero en los mortgage-backed securities, los bancos tenían mucho dinero para dar. Y cuando tenían mucho dinero para dar, empezaron a bajar los requerimientos para que más consumidores pudieran obtener esos préstamos. ¿Y cuál era la filosofía? Puedes refinanciar más adelante cuando tu préstamo de Adjustable Rate Mortgage explote. Simplemente sacas la equidad, refinancias y arreglas tus intereses. O, lo más importante de todo, es bienes raíces, es lo mejor que hay, no tengas problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Familias, no escuchen absolutamente, bueno, escuchen a todo el que quieran, pero tienen que sacar ustedes sus propias conclusiones. No se dejen guiar porque unas personas que les gusta como hablan, los convenza. Miren ustedes toda la información que hay afuera, información oficial, no de la prensa, sino información oficial de asociaciones como la de los Rialto, asociaciones como la de los prestamistas, asociaciones como la Reserva Federal y el Buró del Censo, el Buró de Protección al Consumidor. Esas son informaciones oficiales de las cuales yo trato siempre de obtener la información y no de la prensa o de los noticieros que dan la información como a ellos les conviene. Yo trato de dar la información lo más oficial posible. Entonces, ¿cuál es la filosofía, la mentalidad de los bancos hoy en el 2021? Vamos a evitar foreclosure. Todo eso lo hemos visto en el último año, que bajo una presidencia republicana y bajo una presidencia demócrata, hemos visto que se está evitando una crisis con el mortgage forbearance, con la moratoria de evicciones y con todos los beneficios de reestructuración de préstamos que se están dando. Por lo tanto, la mentalidad es completamente diferente. Quieren ayudar a las personas para que no entren en foreclosure. Quieren reestructurar los préstamos y hacerlo cada vez mejor. Y además de eso, como la competencia está tan alta, los prestamistas no están mirando, o los vendedores, perdón, los vendedores no están mirando las ofertas débiles, están mirando solamente las ofertas fuertes. Y por lo tanto, las hipotecas que hay en el mercado son mucho mejores. Y como las hipotecas son mucho mejores, los compradores son mucho mejores, los bancos tienen a ese tipo de comprador como modelo y es difícil como comprador poco preparado poder obtener una propiedad en el día de hoy. ¿Se puede? Sí se puede. Yo estoy 99% seguro de que todo el que se lo proponga puede comprar una propiedad en el plazo máximo de un año. Todo el que se lo proponga. Entonces, vamos a dejar de comparar 2006 con 2021, familia, porque evidentemente no tienen nada que ver. El 2021 es un año mucho más saludable en cuanto al mercado inmobiliario y esperemos que continúe de esa manera. Vamos a dejar de esperar una crisis. Como les estaba diciendo, no escuchen absolutamente nadie y que eso los influencie. No importa el mercado inmobiliario lo que suceda. Si se cae, si sube, no importa, absolutamente de eso nada importa. ¿Qué importa? Tu situación financiera. Entonces tú eres, junto con tu mamá, junto con tu papá, junto con tu esposa, tu primo, tu tío, sentarse, analizar la finanza de la familia y ver qué es lo mejor para la familia. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando los números son hechos y miras los papeles, lo mejor que se puede hacer en los Estados Unidos es comprar bienes raíces. Y la mejor manera de comprar bienes raíces es comprando un fourplex o un cuadruplex, como se le dice en español, que es un edificio de cuatro apartamentos donde vives en uno y rentas los otros tres y de esta manera vives gratis en los Estados Unidos. Y lo otro grande que se hace en los Estados Unidos es abrir una cuenta de retiro Roll By Array con la cual puedes depositar solamente 100 dólares mensuales y llegar a retirarte con más de un millón sin tener que pagar impuestos porque la cuenta de retiro Roll By Array por parte del gobierno no requiere impuestos cuando lo retiras. Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal, paga las deudas, baja el DTI, búscate otro trabajo extra, esfuérzate por seis meses, aumenta el ingreso. Esto va a hacer que tu crédito suba porque estás pagando las deudas y eso ayuda a tu crédito y verás que en seis meses con dinero ahorrado, mejor crédito, menor DTI, puedes darte el lujo de comprar una propiedad sin problema ninguno, sin importar qué suceda en el mercado. A pesar de que me parece a mí que este es más saludable con la información que acabamos de discutir. Si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos la próxima. Chao, chao.